En este vídeo nos vamos a centrar en el proceso de unificación alemana y es que tras el congreso de viena con el fin del imperio napoleónico y de nuevo la restauración del absolutismo difundido por metternich supuso la creación de la confederación germánica constituida por 39 estados independientes del que sobresalía el reino de prusia del mismo modo la influencia del romanticismo fue lo que provocó la necesidad de crear una nación unida pero debían enfrentarse a austria dinamarca y francia a continuación vamos a ver qué factores influyeron en este proceso tenemos que destacar a nivel ideológico y es que como en el resto de europa la influencia del liberalismo y nacionalismo fue patente a lo que tenemos que sumar esa influencia también del romanticismo un auge económico experimentado sobre todo a partir de la segunda revolución industrial que provocó un desarrollo industrial minera por ejemplo en la cuenca del rub o explotación de manufacturas en el mar del norte a lo que tenemos que sumar el concepto de la unión aduanera que inició prusia en 1834 el llamado zolvering y que esto produjo una expansión comercial y por lo tanto un dominio colonial este aspecto será una de las principales causas del estallido de las guerras mundiales el proceso de unificación fue impuesto por medio de enfrentamientos bélicos de ahí surgiría el segundo imperio alemán por lo tanto vamos a destacar las figuras principales el caso de guillermo primero rey de prusia y posteriormente será kaiser del imperio alemán el canciller otto bismar conocido como el canciller de hierro protagonista del proceso de unificación y el jefe del estado mayor del ejército prusiano el general molke a partir de aquí vamos a destacar las diferentes fases del proceso y los conflictos que se tuvo con los territorios vecinos caso de dinamarca sobre todo por los ducados de slewig y holstein que con el acuerdo de gastem queda dividido slewig para prusia y holstein para austria en el caso de austria se produciría el desarrollo de la guerra austro prusiana y es que para prusia era necesario eliminar a los austríacos de la confederación germánica la derrota austríaca en la batalla de sadowa en 1866 provocó que prusia se quedara con los ducados daneses además de otros territorios como el reino de janova austria renunciaría por lo tanto a formar parte de alemania y se aceptaba la disolución de la confederación germánica se unificará en la confederación de alemania del norte gobernado por guillermo primero como emperador del segundo rey con francia se desarrollaría la llamada guerra franco-prusiana y el pretexto fue que tras el exilio de isabel segunda pues se eligió como uno de los candidatos a leopoldo de jovenzole que era primo del rey de prusia que por lo tanto aspiraría a la corona española este hecho supuso la oposición de la francia de napoleón tercero el general molque derrotaría al ejército francés en la batalla de sedán en 1870 mientras tanto en francia se aboliría la monarquía y se establecería la tercera república se decidió seguir con el conflicto hasta que el ejército prusiano ocupó parís ante este hecho se firmó un acuerdo preliminar el llamado tratado de versalles en 1871 ratificado posteriormente con el tratado de franco que supondría el fin de la guerra franco-prusiana con este tratado prusia conseguiría los territorios de alsacia y lorena aparte de una indemnización y se culminaría con la unificación con guillermo primero como kaiser del imperio alemán segundo reich que perdurará hasta la derrota alemana en 1918 en la primera guerra mundial no 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 Gracias por ver el video